Empieza a deshacerlo, encendiendo el fuego Que me pone en cargo, pensando de nuevo Como siempre alguien lo que me dice ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo es? Quise sentir que así nos ganaría un final feliz Quise sentir que así te bastaría un poco de mí Si lo que ves no te va, deja ya de buscar Dentro de mí lo que ya no está Si lo que ves se te va junto a tu soledad Se perderá y jamás volverá Tan transparente que nada te oculté Traté de enseñarte a quererme sin máscaras Y me equivoqué Quise creer que así nos ganaría un final feliz Quise sentir que así te bastaría un poco de mí Si lo que ves no te va, deja ya de buscar Dentro de mí lo que ya no está Si lo que ves se te va junto a tu soledad Se perderá y jamás volverá Siempre quisiste en mí Si lo que ves no te va, deja ya de buscar Dentro de mí lo que ya no está Si lo que ves se te va junto a tu soledad Se perderá y jamás volverá Si lo que ves no te va, deja ya de buscar Dentro de mí lo que ya no está Si lo que ves se te va junto a tu soledad Si lo que ves no te va, deja ya de buscar Tu mira me, deja ya de buscar ¡Viva tu te va junto a tu soledad Gracias.